Montemaría presenta La pareja sea en uno, en el otro, de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Muy buenos días, tengan todos nuestros hermanos Les saluda Madre Yasmin, misionera de Jesús y de María En esta segunda mitad con nuestros hermanos en la radio Les damos la bienvenida Y por ahí todavía anda el Padre Israel Que es nuestro segundo invitado para dar a conocer Sobre esta invitación que es la 18 Marcha por la Vida y la Paz Que se llevará a cabo este 11 de marzo Alrededor de las 8 y media en el Exoreo Y les voy a leer lo que es el boletín de la rueda de prensa Que se llevó a cabo el 5 de marzo Dice 28 Marcha por la Vida y la Paz Cuyo lema es Bienaventurados los que trabajan para la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Se llevará a cabo nuestra arquidiócesis en Tijuana El próximo domingo 11 de marzo Partirá a las 8.30 de la mañana del Exoreo de Tijuana Para concluir en la Unidad Deportiva Crea Esta Marcha por la Vida y la Paz Es una invitación abierta para toda la comunidad social Es cierto que la promueve la Iglesia Católica Pero somos conscientes de que nosotros somos parte de una comunidad social Que tiene que cultivar la vida y construir la paz Para nosotros la vida es Cristo Y Él también es nuestra paz Pero estamos convencidos que son dos valores Que hoy reclama y necesita urgentemente nuestra sociedad Así lo dijo durante la rueda de prensa El señor arzobispo metropolitano Monseñor Francisco Moreno Barrón Además comentó que a través de la marcha Queremos sensibilizarnos Sensibilizarnos y dar un mensaje a la comunidad social Que esta doble tarea está en nuestras manos Nosotros estamos llamados a valorar la vida como un don de Dios Y a promover la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural Y al mismo tiempo estamos llamados a ser constructores de paz No solo en una marcha Sino solo con aclamaciones Sino en la vida cotidiana En la relación con todas las personas que nos rodean La paz es entonces una tarea y una responsabilidad de todos Esta marcha quisiera ser un aporte A la construcción de una nueva y mejor sociedad Una sociedad donde Donde basados en estos valores de la vida y de la paz Encontremos los caminos del auténtico progreso Destacó Monseñor Moreno Barrón Y compartió que además Que desea que esta marcha sea una expresión de comunión y unidad De los organismos e instituciones que forman esta sociedad Y que no es tan importante quien convoca Sino que a través de estos signos se busca comprometernos Todos a construir una nueva y mejor sociedad Hacemos un llamado a todas las personas y a todas las instituciones A todas las iglesias A todas las personas de buena voluntad Y expresar su anhelo de que en Tijuana Se valore la vida, se promueva la vida humana Y todos nos comprometemos para que Que sí, vivamos en paz De tal manera tengamos la garantía En estos valores de que encontremos El camino del verdadero progreso Si los destacó nuestro arzobispo Monseñor Francisco Moreno Barrón Y a continuación vamos a Escuchar y a ver a nuestros hermanos Por internet El ver esta invitación que él nos hace Para este 11 de marzo Recuerden 8.30 En el exoreo para concluir Con la celebración de la Santa Misa En la unidad deportiva CREA Hola, ¿qué tal? Invito a todos los católicos Y a todas las personas de buena voluntad A participar en la marcha Por la vida y la paz En nuestra arquidiócesis de Tijuana Esta marcha Quiere proclamar a Cristo como nuestra vida A Cristo como nuestra paz Estos dos valores Sustentarán el verdadero progreso De nuestra comunidad social Si respetamos la vida Desde el momento de la concepción Hasta su muerte natural Si somos constructores de paz Tenemos las garantías Para que podamos Encontrar el camino Del verdadero progreso En Tijuana Les invito a todos A abrir la mente y el corazón Y acudir a esta marcha Que no es una marcha de denuncia De confrontación Sino una marcha de comunión De unidad Una marcha Donde todos estaremos Alegres, contentos Porque soñamos En un mañana mejor Para nuestra arquidiócesis De Tijuana Un mañana mejor Para esta sociedad De Tijuana Y de Baja California De la que formamos parte Nos reuniremos El próximo domingo 11 de marzo A las 8 y media En el antiguo Toreo Iremos por varias calles De la ciudad Para llegar Al Crea Donde alrededor De las 12 del día Tendré el gusto De presidir La Santa Misa La Eucaristía Todos están invitados De principio a fin Pero si algunas personas Por motivo de su religión Ya no permanecen con nosotros En la Santa Misa Desde ahora Les agradezco de corazón Su participación Durante la marcha Que Dios les bendiga a todos Y espero que nos podamos encontrar En esta marcha Por la vida Y la paz Y ahora si le damos la bienvenida Al Padre Israel Ángeles Gil Que nos viene a hacer Esta invitación De esta vigésima octava Marcha por la vida Y por la paz Buenos días Padre Hola que tal Muy buenos días Un gusto saludarlos A cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren Nos siguen a través De estos medios digitales Igualmente En sus familias Y que mejor Este día Para saludar A todas Las mujeres En esa vocación Extraordinaria Bendiciones En este día Y lo mejor También es un llamado Para que oremos Por todas las mujeres Especialmente Por tantas Cercanas a nosotros En todos los ámbitos En los diversos ambientes Y bueno pues Ciertamente Como ya nos introducía La hermana En el motivo De esta visita Gracias por abrir Las puertas De Montemaría Radio Como siempre En la unidad En la comunión Por los eventos Y por el acontecer De nuestra iglesia Arquidiocesana Y como Acabamos de escuchar De las palabras Y la invitación De su excelencia Monseñor Francisco Moreno Barrón Estaremos reunidos El próximo domingo A propósito Que es muy importante Saber que cambia La hora Porque seguramente Mucho nos puede Agarrar Desaprevenidos Así que vamos a adelantar Una hora Desde el día sábado Para que estemos Pues ya preparados En punto de las 8.30 De la mañana Nos reuniremos En la calle Santa María Junto al Extoreo de Tijuana Donde por 18 años Se ha llevado a cabo Esta marcha Ahora Tendremos la llegada Hacia la unidad Crea En la zona del río Seguramente Antes del mediodía Estaremos llegando Y ahí celebrará Su excelencia Don Francisco Moreno Barrón La Santa Misa Que especialmente También es Un momento Interesante Porque la celebración De la Eucaristía Que regularmente Él celebra En la catedral De la calle Segunda De Nuestra Señora De Guadalupe En esta ocasión Somos dichosos De que esta Eucaristía Presidida Por su excelencia Y que es Propópulo Que es por todo El pueblo de Dios Sea en un espacio Abierto En un lugar Público Y especialmente Con la presencia De Dios En medio de nosotros En medio de esta ciudad Acogiendo a nuestros hermanos De Tecate Y de Rosarito Dieciocho años Ya de esta marcha Incluso hay generaciones Ya de jóvenes Que participaban En la marcha Y hoy ya están casados Con sus hijos Y los acompañan Pero además También es un momento Propio En ese tiempo De cuaresma Siempre me llama La atención Esta marcha Porque Estamos en cuaresma Y la cuaresma Significa peregrinar Significa salir De nosotros Para ir al encuentro De los demás Y entonces Esta marcha También puede tener Un sentido Penitencial Puede tener un sentido De ofrecimiento De sacrificio De silencio De reflexión Aun cuando Hay muchas expresiones Muy bellas Hay porras Hay cantos Hay muchas formas Y detalles Con los que Con los que expresamos Este canto A la vida Y a la paz Pero otro elemento Que puede ser motivador Para nosotros Es no solamente El ser solidarios Por participar Sino disfrutar Nuestra ciudad En un domingo Por la mañana Esto me parece Que es fundamental Porque en ocasiones Hoy sabemos El tráfico El ruido Nuestras ciudades No son sencillas Son complejas Pero a veces No sabemos disfrutar Una caminata En nuestra propia ciudad Y eso también Significa abrazar Nuestro ambiente Significa reconciliarnos Con nuestros espacios Públicos Donde nosotros Somos importantes Y finalmente Pues llevar siempre Esa disposición Algo que Que también es interesante Es invitarlos A todos ustedes Hermanos enfermos Los que no pueden salir De casa Nuestros adultos mayores Queridos Que los abrazamos Desde aquí Desde Montemaría Radio Porque ustedes Se pueden unir A esta marcha La van a poder seguir A través De Montemaría Radio Pero además Pueden ofrecer Sus oraciones Pueden ofrecer Su comunión espiritual Pueden ofrecer Sus intenciones Sus acciones diarias Las acciones cotidianas Allí donde estás Querido hermano enfermo Hermana enferma Que no pueda salir Nuestros adultos mayores Los invitamos A que se unan Ustedes Quizá no pueden detener O tener la oportunidad De caminar Pero su oración Nos hace caminar Una vez Escuchaba una chica Que había quedado Paralítica Y me dijo algo Que me dio una lección Muy grande Me dijo Padre Dios detuvo Mis pies Pero hizo caminar Mi alma Y entonces Podemos caminar También con nuestra alma Con nuestra fe Con nuestro espíritu En esta Dieciocho Marcha Por la vida Y la paz Entonces Están cordialmente Invitados A nombre de nuestra Arquidiócesis Gracias a Montemaría Radio Por abrirnos este espacio Pueden ir los pequeños Los jóvenes Los adultos Los mayores Invitar Incluso Preparar Les decía Algunas familias Un domingo familiar Que incluya La marcha La santa misa Y después Pues una comida Después reunirse Hacer una actividad Disfrutar Nuestra ciudad Y disfrutar El don Maravilloso De sus familias Si usted no se puede unir Nos puede seguir a través De estos medios Que hacen mucho bien Especialmente A través del internet O incluso Salimos de calle Santa María Allí en el Boulevard Agua Caliente Pero el transcurso De la marcha Tiene diferentes puntos En los cuales Nos puede usted Seguir O puede unirse A nosotros Ojalá que no nos miren Desde la ventana Sino que puedan decir Vámonos a la Marcha Vamos a ser Solidarios Una marcha Que tiene Especialmente Un solo motivo Reconocer la vida Y reconocer La paz Más allá De todo Lo que implique Es una Es una marcha Que tiene que Mostrar O lo ha mostrado Durante 18 años La belleza De los valores Y los valores Se viven Pues practicándolos Así que Les dejamos esta invitación Esperemos Que estén con nosotros Y también Nos acompañen Y que sigamos Ya vamos cerca De los 20 años Ojalá que lleguemos A esos Y a más Sí, sobre todo Aquellos que no pueden Por esos enfermitos Que quisieran Estar ahí Y no pueden Pero más que nada Como el ir Participar Y sobre todo El convivir En familia Darse la oportunidad Exactamente Creo que hoy Tenemos ese alimento Importantísimo Que nos hace mucha falta Como bien lo señala La hermana Que es estar Con los demás Y entonces El estar con los demás También nos alimenta Nuestro interior Alimenta nuestra vida Y nos hace convivir Y darle Esa Esa Oportunidad Al otro De estar conmigo Hoy es cierto Las redes sociales Son maravillosas Son medios Que nosotros Estamos utilizando Para llegar a través De ustedes Pero en ocasiones Necesitamos ese sentido De calor humano Y cuando uno va En la marcha De verdad Yo lo he vivido Varias veces Es no solo la emoción Sino además De la emoción Es sentir el calor humano Es mostrar Esa belleza De nuestros valores Como la vida La paz Se ha hecho Por otros objetivos Por otras intenciones Pero nuestra ciudad Tiene tantos Rostros Que cada uno De esos rostros Pueden ir Acompañando Esa marcha Con nuestra intención Incluso Orando Por los que están En casa Por los que no Pueden venir Por el rostro Del migrante Por los necesitados Hoy celebramos A las mujeres Pero también Todos los días Debemos honrarlas Todos los días Tenemos que reconocer Y saber Que son muchas Las bendiciones Pero también Muchos los desafíos Así que Dense la oportunidad Veo Hermana Por ejemplo Me acuerdo Mucho Que había marchas Donde llevan La carriola Del niño Ahí van Los esposos Los pequeñitos Todos los que participan Echando porras Sus carteles Siempre mostrando Lo positivo De estos valores Y el poder Solidarizarnos Con los valores Y hacerlo A través de una acción Como son ya Dieciocho años Que respaldan Esta marcha Entonces nos habla De que nunca Nos van a dejar igual Siempre que nosotros Trabajemos Nos comprometamos Por los valores Nunca nos van a dejar De la misma manera Van a ser Algo diferente En cada uno De nosotros Porque los valores Son también Presencia de Dios Que estamos llamados A vivir Y que mejor Invocar a la Santísima Virgen María Que se puso en camino Dice cuando fue A visitar a su prima Isabel Y que ella Fue la primera Peregrina La madre Del Señor Se hizo peregrina Fue deprisa Para servir En esa marcha He conocido también Muchos testimonios De personas Que han recapacitado En su fe Que han conocido A otros Que se han dado La oportunidad De conocer A otros grupos Movimientos Asociaciones Apostolados Me decía una chica Que ella así como Que había ido Porque le iban a dar Un punto en la escuela Pero conoció ahí Un grupo Y entonces entró En ese grupo Y ha crecido Espiritualmente Hace su apostolado Y dice Yo no me pierdo La marcha Porque allí En esa marcha Dios me abrió Una puerta Para conocer Una comunidad Para seguir En mi crecimiento Como bautizada Como comprometida Hoy es profesionista Y así Pudiéramos contar Tantas historias De esta marcha Y que sobre todo Está la invitación Para que la vivan Personalmente Porque cada uno Es una experiencia Única Y sobre todo Por ejemplo Ahorita que dijo De Carriolas Hay una experiencia De un hermano Que son 10 de familia Y su papá Y su mamá Fueron Y eso dice Que la primera Vez que él decía Como no le encontraba Sentido Porque tanta gente Va caminando O sea No le encontraba Sentido Pero conforme Fue pasando Dice que era Como el Que no explicaba El deseo El de asistir Pero pues Dios se valió Como el de decir Como Quién sabe ¿Por qué camina ¿Por qué camina? Pero pues Ahí vamos Porque sí Fue en convivencia Familiar Y todo eso De hecho Ya el niño Que iba en Carriola Ya tiene Creo 14 años O sea Como hace Cuántos años Ya pasaron Pero sí Terminando la marcha Terminó Con otro Sentido En el aspecto De que vio testimonios Que es lo que decía usted Como a lo mejor Y ahí se han dado vocaciones Claro Yo creo que hoy Estamos en un tiempo Muy propicio Nuestro arzobispo Don Francisco Moreno Barro Nos ha invitado Especialmente A darle la oportunidad A Dios De escuchar Su voz En el interior Y van muchos Adolescentes Muchos jóvenes Que ahí pueden ver También La presencia Sencilla Pero fuerte De la iglesia Que acoge A todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Y en este punto También me gustaría Mucho resaltar Que es importante Reconocer Que muchos hermanos Y hermanas De buena voluntad Aún no católicos Pero que comulgan Por ese sentido Positivo De los valores También se unen A esta marcha Y también tienen Un espacio importante Hay también Testimonios De personas De familias Que no siendo católicos Se han unido Por 18 años A participar A solidarizarse Y hacer presencia Y entonces Esta marcha No solamente Es de nosotros Como católicos Si bien Tenemos ese servicio Ese compromiso De organizar De llevar la logística De hacer una propuesta Pero es abierto Para todos Y cada uno De ustedes Para nuestra ciudad Eso nos muestra Una iglesia De puertas abiertas Allí lo más importante Es donde Si coincidimos Donde si podemos Hacer equipo Estos valores De la vida Y la paz A ninguno De nosotros Independientemente De nuestra profesión De fe Nos pueden dejar Con indiferencia Siempre van a ser Siempre van a ser Incluyentes Siempre Todos necesitamos En el dolor En las necesidades No hay fronteras Nos unimos En la enfermedad En las situaciones Difíciles Que hoy vive Nuestra sociedad Las heridas La violencia También nos hace Solidarios Y allí Abrimos las puertas Más allá De nuestra confesión De fe Así que también Un reconocimiento Para tantos hermanos Hermanas De buena voluntad Que participan Que nos sigan Apoyando Que sigan Haciéndose presentes Y que está abierto A los diversos sectores Que acompañan Esta marcha Pacífica Esta marcha Que es también Una voz En medio De nuestra sociedad Que de manera Sencilla Pero profunda Quiere poner Una arena En esa En ese infinito mar Que es la vida De todos los ciudadanos Y de los cristianos Que tomamos parte De esa sociedad Padre Nos reza nada más Decir La fecha Y la hora Muy bien Los esperamos El próximo domingo A 11 de marzo En punto de las 8.30 de la mañana Recuerde que hay que Adelantar El reloj Desde el sábado En la noche Salimos ahí De la calle Santa María En el extoreo De Tijuana Llegaremos Antes del mediodía A la unidad Crea Ahí en la zona Del río Así que esperemos Que disfrute Esta marcha Ahí nos vemos Y que mejor Que hacer los valores Acción Es el principal Compromiso Que todos tenemos Saludos y bendiciones A todos Desde aquí Especialmente En este día Gracias por abrirnos La puerta De esta casa Y estar en comunión Y en oración Que tengan Un excelente día Bendiciones Desde aquí Que nuestra madre Santísima Los bendiga a todos Gracias padre Y te amo Bendecido señor Las familias También Bendecido señor La mía También